¿Qué es el producto Dr. Norman? ¿Y sabe con qué se han dado una cantidad enorme de imitaciones que nadie ha podido superar con la levadura de cerveza? Bueno, precisamente de la levadura era que estaba hablando ahorita cuando mencioné que este producto de imitación que tenía eran de microgramos en vez de milígramos. Así que aquellos que lo han comprado, chequénse, si habla allí de microgramos, saben que es una mala imitación. No hay ninguna buena, o sea, yo no he visto todavía ni del broncoplex de adultos, ni del broncoplex de niños, ni de la levadura de cerveza, ninguna imitación que le llegue a los tobillos o se acerque. Nosotros mismos no encontramos ninguna compañía que nos hiciera un GIST mejor que el que hace Twin Lab. Y mire que buscamos alternativas en el mercado cuando se presentó aquella situación del paravenceno, buscamos todas las marcas, todos los fabricantes y no conseguimos nadie. Y ahí fue que tuvimos que trabajar directamente con los laboratorios Twin Lab para que ellos mismos nos hicieran la versión sin los paravenceno. Sin el paravenceno. Y fíjense que todavía en el mercado queda levadura de cerveza líquida con paravenceno, que es el único que puede competir con el nuestro, pero el nuestro es todavía superior porque no lo tiene, no tiene ese producto que puede ser cancerígeno. Y eso, eso que le estamos nosotros señalando es que si no hay alternativa, pues mire, llévese el que tiene paravenceno, que aunque sea poquito a poquito que se lo tome, no le va a hacer tanto daño, como comprar una imitación que no sirve para nada. Así que en el mercado, el mejor, la mejor levadura de cerveza es Dr. Norman y la compañía Twin Lab lo reconoció a sí mismo y nos reconoció a nosotros como la gente que hemos estado por más de 40 años recomendando la levadura de cerveza y la estuvimos recomendando hasta que le echaron, empezaron a echar el paravenceno, que fue un requisito de FDA que uno dice, ¿cómo va a ser? Pero fíjate, reconocieron nuestros reclamos, fíjate. Una campaña tan grande como esta reconoció nuestros reclamos y honró los cambios y al honrar los cambios que hicieron y nos permitieron que llevara el logo de Dr. Norman en el producto tan importante como este. Y eso tiene mucho valor porque ellos antes de darnos ese producto se aseguraron de que toda nuestra línea, que de hecho ellos están pensando representar nuestra línea en los Estados Unidos por la calidad y la pureza y la fuerza que tienen. Están considerando unirla a la de ellos en toda la nación y en los demás países donde ellos llegan para que nuestros productos le lleguen a la gente con el logo de Dr. Norman y de Twin Lab. Eso es un honor que hemos tenido y que nos permite, fíjense, nos permite utilizar ese ejemplo para darle a ustedes la seguridad de que tenemos lo mejor. La garantía de que tenemos lo mejor. Bueno, y ya nos queda poco tiempo del programa, pero queremos mostrarles algunos productos que han llegado a Bioshack, allá a la tienda en el instituto, y tenemos ahí... Los pranks. Esos son como si fueran los camaroncitos. Es una imitación de camarones. Ajá, una imitación de camarones. A mí no me gustan las imitaciones. Claro, estábamos hablando de las imitaciones, pero para aquellas personas que les gusta comer y añadir al ayuno sustentado y variarlo un poco, tenemos esa alternativa. Y es totalmente libre de soya. Tenemos ahí en pantalla también... Eso es un producto genuino. La chufa, el Tiger Knot. Un tubérculo es una papa, es una papa española de Valencia. Que sabe a coco. Que sabe a coco. Fíjate, es una combinación, el sabor de cuando se utiliza el Tiger Knot, es una combinación del sabor entre almendra y el coco, ¿verdad? Sí. Y a alguna persona le sabe más almendra y a otra le sabe más a coco. Por eso es que le dicen Tiger Knot, porque es como la nuez de los tigres, pero no sé por qué le podrán tigres. Y tú sabes que esto es un tubérculo que tiene la propiedad de tener los aceites grasos esenciales. Omega 3, 6 y 9. Y sin el mercurio que tienen esos otros omegas de pescado, ¿verdad? O sea, que es una buena alternativa para las personas. Y ahí tenemos esa latita, es de atún, ¿no? De atún. De... Vegano. De atún vegano. Mire qué lindo. Y lo bueno que sabe, eso sí que sabe, bueno. Aunque a mí no me gusta nada que se parezca a carne, ni que se parezca a marisco, ni nada de eso. Pero esto tiene un sabor tan particular y tan específico. Mira, la gente me pregunta, ¿con qué voy a misturar la papita y la viennata? Pues ahí tienen. Ahí tienen. Ahora tienen, antes no había. Déjame decirte que yo lo probé en estos días con cebollita. La fereliga. Y lo puse así por el lado de las papitas y es exquisito. Con cebollita, con ajo. Y después lo hice como si fuera una ensalada de papa, con unos pedacitos de eso adentro y quedó súper exquisito. No, 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 es que eso queda, eso como quiera, hasta con una tortita de estas de yuca. De cazabe, hasta con un cazabe que tú se lo untas, sabe sabroso. Entonces, eso que vemos ahí son los fettuccini, los fideos. De papa. Eso de papa. O sea, parte del ayuno sustentado también, o sea, que se puede utilizarlo. O sea, ahora el ayuno sustentado, señores, para los que nos criticaron de que no tenía variedad. Para los que pensaban que era eso nada más y eso nada más. Ahora, hemos conseguido darle una variedad enorme. Ahí tenemos el fideos. Ese white noodle. Hay codito. Se puede acompañar con el queso. Con el quesito Daya y se puede acompañar también con la salsa de remolacha y de zanahoria que tenemos allá en Bioshack. Esa salsa. O con el vellinés o con el sustituto de mayonesa. Con el sustituto de mayonesa y sabrosa. Se le echan unas aceitunitas negras y un poquito de aceite de oliva. No, pero ya me está dando hambre. Nosotros que ahí tenemos caviar. Esto sí que es espectacular. Para aquella gente que le gusta hacer cosas especiales y sorprender a la familia. Y a la familia, ¿verdad? Hay tres variedades. Ya es un gourmet por completo el caviar. Eso es para los que le gusta comer el gourmet. Comida de, dicen, caviar, comida de reyes, de ricos, de millonarios. Pero es caviar, no es el caviar que... Es caviar, el arte de cocinar y de preparar los alimentos de forma saludable, de forma sana por completo, pero con el sabor. Y miren eso. Ah, no, no, no. Ese es uno de... Es que casi todos los que están ahí son de mis preferidos. Esos son los tres sabores de la jamonilla natural. El paté. El paté que es de plantas. En la papa asada, en la papa ralladita, como topping de cualquiera de los platos. Con pan, con lo que sea. Mira, mezcladito con los fideitos esos que acabamos de presentar ahí también, queda riquísimo. Y con el arroz de ñame. Ese yo creo que es adictivo, fíjate, porque es que uno empieza a comérselo y hasta que no se acaba el frasquito no puede dejar de comerlo. Eso es así. Pero claro, están unas porciones que si usted se come el frasco completo no hay ningún problema. Le hemos presentado aquí los fideos de ñame. Le hemos presentado... El arroz de ñame. El arroz de ñame. Le hemos presentado una cantidad enorme de productos que hay en la tienda Bioshack. Y ¿sabe qué? Que ya desde la semana que viene lo van a encontrar también en Island, en Ponce. Ajá. En la tienda, ¿cómo se llama? Island Natural. Sí, eso es en la Plaza de los Perros. Sí. En Ponce. Se están mudando también cerca de Plaza del Sur. Ah, ok. Se están mudando o están abriendo otras tiendas. El teléfono de Bioshack, si nuestro director lo pone por ahí para aquellas personas que quieran llamar y preguntar cómo llegar allá. La información, mire, en institutobioetico.com, déjeme hablar un poquito de esto, porque mucha gente nos llama de diferentes partes de la isla. Ahí está el teléfono, el 383-5029, para los que nos oyen por medio. Esa es la rada, esa es la tienda. Bioshack, 383-787-383-5029. Anoten esto bien, porque recibimos, se nos llenan los cuadros en el instituto y en Dr. Norman de gente que quieren accesar a la tienda. Este, y entonces pierden la llamada y congestionan las líneas. El que va a llamar a la tienda, el teléfono es el 787-383-5029. Este, pero aquellas personas que quieran llegar a las facilidades y vengan de sitios distantes, en institutobioetico.com, institutobioetico.com, hay mapas de cómo llegar a las facilidades allá, tanto del Instituto Bioético como de Bioshack. Busquen, busquen a aquellas personas que no tienen internet, busquen a alguien que le imprima el mapita, para que puedan llegar. Porque, este, si nos llenan, si nos llenan el cuadro telefónico de llamadas para las cuales ya tenemos la información accesible a ustedes, pues entonces hay muchas personas que están interesadas en recibir información y hacer su cita, que van a encontrar la línea ocupada. El teléfono para citas en el Instituto Bioético es el 250-0707, con el prefijo 787-250-0707. Pero cuando les sale ese teléfono ocupado, pueden llamar al 787-773-1977, 773-1977. Y traten de, cuando llaman, ser breves, porque hemos tenido, y también de ser pacientes cuando les sale el teléfono ocupado, porque la cantidad de gente que nos están llamando, pues es bastante, bastante grande. Así que si en un momento dado les sale ocupado, al rato vuelvan y llamen y sigan insistiendo, porque es casi imposible poder atender a todo el mundo a la vez. Así que tengan paciencia, busquen la información que tenemos tanto en drnormanspr.com como en el institutobioetico.com. Vamos a estar poniendo un poco de más información, incluyendo el procedimiento para hacer las citas allá en el instituto y demás, para que cuando usted venga ya sepa dónde estamos ubicados, sepan cómo hacer la cita, y sepan cada uno de los detalles y no tengan que ustedes tener ningún tipo de contratiempo ni dificultad y se pueda mantener también los canales abiertos para aquellas personas que necesitan conseguir las citas a tiempo y conseguir el servicio que necesitan recibir. Eso es bien importante, que estén atentos a todo lo que estamos haciendo y que estén también conscientes de que la tiendita del instituto, la tiendita Bioshack, donde consiguen todas esas cosas interesantes y sabrosas que hemos hablado hoy, está abierta los domingos de 8 y media de la mañana a 4 de la tarde, que eso es una facilidad para muchos que, por ejemplo, vienen de la isla, se dan el paseíto, dan una vueltita por el día de San Juan. Y de las islas. Y de las islas. Ajá. Porque hay gente de Vieques y de Culebra que también ha venido a visitar. Aprovechan los de Vieques, un saludo a los de Vieques, un saludo a los de Culebra, un saludo a los de Isla. De donde único no hemos recibido a nadie es de La Mona. De la isla de Mona no ha llegado nadie. De las demás islas hemos recibido personas. Y gracias a ustedes y a su patrocinio es que podemos tener programas como este y seguir adelante llevando la información que ustedes desean y sobre todo las herramientas que ustedes necesitan para tener una mejor salud. Que Dios les bendiga a todos, amigos. Que la paz y la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes. Y recuerden que nos preocupamos por su salud. Preocúpese usted también. Así mismo. Será hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!